bueno mi gente hoy es marzo 16 como le dije anteriormente tenemos en la cura aquí 2004 y entonces estamos pintando las luces de un poquito de negro la parte de atrás del molding ese voy a enseñar allá los molding eso las luces un poquito de negro entonces tengo estas piezas acá en la mesa pinté esta de azul pinté esas otras de negro las lucecitas van de negro y ahora como pueden ver ya tirado el cliente y empezamos estamos en mi tallero el sábado killing tranquilo con los socios y nos fuimos estamos tirando el día es el brillo si quiere acerca la cámara para que vean cómo va hoy es un trabajo para un socio un socio mío que controla la tarra o la policía y quiere hacerle algo diferente entonces estamos trabajando en esto vamos a pintar los líneas, vamos a pintar todo ya el clial de esto ya está hecho, ya está tirado vamos a tirar ahora el clial a las luces y eso ya ya había un poco la jugada mi gente esto es una probadita de lo que tenemos tenemos mano vamos a pintar los líneas, los líneas, los líneas azules y la va a pintar la capota también de negro pinta